Saludos mi gente de YouTube, el día de hoy quiero enseñarle el tema de Raulín Rodríguez Me Siento Triste Hoy Y para ello vamos a tocar en el traste número 1, 2, 3, 4, 5, 6 En la posición de Mi Mayor Iniciamos con el intro Segunda y tercera Sonido Sonido Y de nuevo se repite otra vez en la segunda parte Lo voy a hacer completo y lo voy a hacer un poquito más lento para que se lo aprendan Voy a ver si repite lo mismo Viene acá abajo Aquí, primera y segunda 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 Ok Y de nuevo se repite lo mismo Bueno eso es todo el tema Espero les guste, que se suscriban a mi canal Que compartan, me siguen en mis redes sociales Ales y el clásico Y nos vemos en otro video